Muy bien, chicos, última. Oye, el saludo que habéis hecho de Grito de Guerra como equipo era el tema de los Ramones, el hey-ho, let's go, pero luego habéis acabado haciendo qué. Unos besos de metralleta. Besos de metralleta. La famosa tía Mari es famosa, entre otras muchas cosas, porque cuando engancha a un sobrino, pues comienza a besarlo con el famoso beso de metralleta y no te suelta. Es un homenaje a ella. Última, aún a hacer un pleno, 800 opciones.